Bueno, estamos aquí en Praia de Radeján y adivinen, compramos una casa y yo les traigo dos regalitos a ellos para que empiecen su casa bien pretty. Bueno, estamos aquí ya en la casa 93, vengan para que vean, aquí está depogando, la gente de casa París ya está metiéndole los globos y las cosas, así que vamos a esperar que lleguen los dueños, yo no sé cuándo van a llegar, ya debo yo dónde había llegado. Bienvenidos a su casa, Roberto, ¿verdad? Correcto. Eso, hey. Gracias. Este es el hermano que compró la casa, la número 93, aquí está de Radeján con su señora esposa o su novio todavía. Esposa. Ah, ya sea mi esposa. Cuando yo me mudé a mi casa, bueno, a mi apartamento, a mí nadie me dijo nada. Y yo digo que alguien me regalara algo, así que yo les voy a regalar una cosita. Y de parte del Grupo Legacy también le vamos a dar otras cositas. Bueno, no voy a hacerle spoiler como la película, pero vamos a revisar la casa. Vamos. Bueno, vamos a empezar la parte más emotiva que es para que van a sus casas, yo estoy emocionada. Todo. Mira, se me caló el cuerpo, ay no. Bueno, pasen, estas son sus llaves. Ok, estamos garantías de llaves. Y darles la bienvenida a su nuevo. Y que a mí no me dirían un blog, cuando yo entré a mi apartamento, iba a poner la queja. Y a ver, 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 a ver. Que vamos a decir, qué es lo que vamos a poner, qué es lo que vamos a decorar. Pero bueno, vamos a revisarla toda completa. Yo voy a dar una vez para el cuarto matrimonial. A ella no le importa la cocina ni la sabe, nadie le importa de ellos. Bueno, el punto de ellos tiene su baño privado. Bueno, aquí está, bien grande. ¡Mira, tenemos un televisor! Usted lo pone en el video que usted quiere, esto es gracias a la gente de Legacy. Hazme una pequeña pausa en el video, porque esta televisión que está aquí y se la van a ganar todo. Así que, es que me voy a ir criticando, me diciendo que no, que no me llevo mi televisión. Tenía rato, tenía rato, no vean. Sí, este es el 3-4. Ah, pretty. No, para la visita. Sí, para la visita y vemos donde usted ganó el video. La quería, el comarrón, como digo yo. El comarrón, el comarrón. Ey, ¿cuántos años tienen ustedes de ser pareja? Disculpen la intromisión. Cinco años. Cinco años y un par de meses. Ya saben que en cinco años, cuatro meses, entonces usted se puede pensar y que muda a ser juntos y va a ir a la lota. Y yo tengo un paseo, que en otro día, que seis meses y ya se quiere ir a casa ahí. Usted va a casa en seis meses. Yo creo que está apurado, está apurado. Bueno, si pasa de los cinco años ni nada, estamos mal, estamos mal. Yo le quiero a ustedes dar, esto es un obsequio mío. Esto, obviamente, es que yo creo que ya se imaginarán que es. Lo compré de un color básico para que no haya problemas de que esta, tú me compré esta vena verde y esto no funciona. Obviamente, como ustedes verán, yo soy una persona que se combina, pero yo ando así a lo loco. Si no se rompe el papel, me regalo. Yo digo que se lo pueden poner en la entrada. Uy, qué bonito. Gracias. De nada, chicos. Gracias, de verdad, por el detalle. Y bueno, yo no sé si tenían de esta, pero bueno, esto es lo que es. A mí me hacía falta la primera vez que yo vine, que entré a la casa, así que este es el regalo también para ustedes. Si ya tenían, bueno, no importa, se lo regalan a la suena o intercambian. Yo tengo la garantía, si se les daña, cualquier cosa me dicen, con lucecita y toda la vaina. Porque hay una que la otra vez no tenía nadie que me llevó, tiene que ser digital, que haga la moda y con luz. Para la dieta. Exacto. Eso, bienvenidos chicos a su casa. Estamos en la revisión, cuando ya hay que revisar bien las cosas, porque siempre todo tiene que estar en orden. Yo no voy a decir nada, no quiero hacer ni un solo comentario, pero yo me estoy lavando las manos. Creo que saben que yo estoy tratando de decir bueno. Vamos a ver, la ducha. Y este no es el agua del municipio, allá donde es Mayer, que dice que te lo compraron y quemé un poco de galones de agua para tomar la vaina. Voy en vivo. Ya quitamos de vida un equipo, ya está regresando por otro lado, está regresando por otro lado para avanzar lo más rápido posible. Es para que no hagan a los visitantes en cosas. O sea, lo puedes hacer afuera, lo puedes apagar. Qué guisada. Eso es lo malo, esos son los interactores de Harry Potter, son mágicos. Cualquier cosa yo le vendo en internet, yo lo puedo ver con ustedes. Esta es la hoja de reclamos, cualquier cosa, si tienes un premio con Roberto también lo paga aquí y lo echa en la casa. Gracias por pasarme a la casa a mí. Aquí estamos con los felices propietarios Roberto y Casey, ya ellos compraron la casa 93, ya vimos todo el video como es, toda la cosa. Bendiciones a ustedes, los bendigo y también felicidades porque Roberto en estos días le pidió a Casey matrimonio. Y entonces ya están listos, nada más para venir a mudarse con los premios que ya les dimos. En verdad, ¿tienen alguna cosa que decir? Bueno, agradecidos a nuestra nueva vivienda, a tener nuevas historias, nuevas aventuras. Bueno, disfrutarlas. Ya saben todos los amigos de Roberto y Casey que pueden venir aquí a probar a Ryan a disfrutar toda la avena. Así que vamos a ver si esto explota. ¡Vamos! ¡Eeeeh! ¡Se explotó! No sé quién más limpia, ojalá. La solución a limpiar mi gracia, pero Andá inventó, pero no importa, valió la pena. Ah, ¿tú sabes qué le falta? Es la falta de la escobilla. Vamos a ver cuánto demora aquí, son las 9 y 38. Lo bueno que tenía es que no me pusieron con una escoba y un recogedor a barrer. Voy acabando. Se acabó, se quedó sin batería. O está llena, mira, ¿qué es batería? Bueno, hice lo mejor posible.